¡Suscríbete al canal! En los días anteriores elaboramos unos bocetos con distintas palabras que nos llevan a la paz como diálogo, inclusión, querer... Una vez que hemos elaborado los bocetos, vamos a realizarlos en estos papeles A mí me gustaría un poco más elaborados que los que están ahora mismo Y por otro lado, en estos paneles grandes, vamos a grabar, vamos a dibujar las tres letras de la palabra PA Una letra en cada panel Que ahora veremos, elegiremos un diseño de los que había hecho O yo voy a proponer otro diseño que María Eugenia me dio el otro día Que quizás me gusta más Ahora lo decidiremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!